Esta es la historia de un padre, Dick Hoyt, y un hijo, Rick Hoyt. Por una, llamémosle tragedia en su nacimiento, Rick no puede caminar o hablar. Por una tragedia, Dick, el papá, no puede jugar con su hijo a la pelota. Pero porque ellos están juntos, ahora son una inspiración para las personas en todo el mundo. Los padres, Dick y Yuri, querían una vida normal para su hijo, así que juntos pusieron a Rick en la escuela pública. Rick aprendió a escribir sus pensamientos utilizando una computadora especial. Cuando Rick tenía 15 años, le dijo a su papá que él quería participar en una carrera de 5 millas a beneficio de una persona. El papá no era un corredor, pero estuvo de acuerdo en participar y de empujar a su hijo Rick en su silla de ruedas. Por primera vez en su vida, Rick no se sintió menos válido. Así que juntos, ellos corren. Juntos, compiten en maratones. Juntos, compiten en triatlones. Rick no hubiera podido competir sin su papá. Dick no hubiera competido sin su hijo. La gente de todo el mundo ha llegado a los Hoyts. Querido Mr. Hoyt y Ricky, perdí mi maravilloso de 25 años hace cuatro meses. Ha sido un dolor que no puedo describir. Entonces, veo tu video. El día que yo vi, decidí que acabo de terminar. Y tenía todo lo que planeé hasta el último detalle. Estoy aquí porque de ese video. Solo quería saber que tú y Ricky son dos de mis heros. Gracias. I gotta like you again. The subject heading is, you saved my life. You saved a life. Yeah. Hearing Rick's voice is what's inspired him to keep going. 30 years and counting. Rick can't make very many sounds, but he does this a lot when we're out there competing. No es como un rato, es como un rato en su cara y está haciendo un ruido, un ruido, un ruido, un ruido. ¿Es eso el sonido más bonito en el mundo? Sí, es realmente porque, ya sabes, es feliz y disfruta de él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!